Parece aquí una especie como de guerrero de artes marciales, ¿no? Si nos fijamos, la acción, que esa es otra cosa, que es muy típica de Frank Miller, la acción está totalmente coreografiada. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo. Hoy vamos a estar ojeando un cómic que ha aparecido como una especie de casualidad mística, una tormenta perfecta, ya que se han juntado diferentes circunstancias que hacen que sea perfecto para hablar de él ahora mismo. Una de ellas es que se ha reeditado recientemente aquí en España, es más, podríamos decir que estamos hablando de una novedad, cosa que en este canal pues es casi una rareza, ¿no? Y por otro lado resulta que uno de sus autores es alguien a quien aquí hemos venido reivindicando en diferentes vídeos, que es Frank Miller, que en este caso se encarga de la parte gráfica de la historia. Así que es como perfecto, es como perfecto, no hacen falta más argumentos ni excusas para hablar de esta historia, protagonizada por Lobezno, Wolverine, de los X-Men, dibujado por Frank Miller, como ya hemos dicho, guionizado por Chris Clermont, además un cómic muy representativo de ese momento de finales de los 80, en los cuales Marvel estaba on fire absolutamente. Y bueno, ese cómic no es otro que Honor, como estáis viendo ahora mismo ya con esa portada, este dibujo evidentemente algo más reciente de Frank Miller, con ese trazo algo más actual, por así decirlo, con estos ninjas que dibujaba en esta época, que bien dibuja Frank Miller los ninjas, como se nota que a él estas películas de la época tipo Long Wolf and Cove y demás le han influido y le gustan mucho. Recuerda mucho también a la estética que vimos ya en Electralips Again, si no habéis visto el vídeo que hicimos en el canal de Electralips Again os lo pongo aquí arriba para que lo veáis. Esta es una historia que es bastante curiosa, digamos, tanto en su producción como en su finalización, por así decirlo, ¿vale? Esta, como decíamos, es una historia patronizada por Wolverine, por Lobezno, ¿vale? Este Lobezno, que todavía no se parecía a Hackman, el de las películas, aún era un personaje bajito y con mala leche y demás. Bueno, un poco la idea es como una especie de super curiosidad que se generó, ¿no? Este cómic es del año 82, ¿vale? Entonces resulta que a finales de los 70, creo que fue en el año 78, en una de las aventuras de los X-Men, que en aquel momento estaban teniendo un éxito comercial tremendo, como los nuevos X-Men, que eran aquel grupo en el cual estaban Rondador Nocturno, Tormenta, Lobezno, Coloso, ¿vale? Los ochenteros, los X-Men ochenteros. Pues hay un punto en el cual se ve que Lobezno se enamora de una mujer japonesa, Mariko, y se pone a hablar en japonés con ella. Y eso, más o menos, digamos, que abrió una especie de ventana a entender que dentro de... Ya sabemos que Lobezno era un personaje, hasta hace muy poco, amnésico, ¿no? Era un personaje que tenía poderes de regeneración, lo cual podía querer decir que era un personaje prácticamente inmortal y que desconocía su pasado. Entonces, aquello abrió la puerta a la posibilidad de que fuese un personaje con muchas más facetas, que fuese un personaje que hubiese vivido, de alguna forma, muchas vidas, ¿no? Eso, por un lado. ¿De acuerdo? Una de esas vidas ya se nos dio a entender, cuando conoció a Mariko, que el tío había estado en Japón, que tenía un pasado japonés. ¿De acuerdo? Paralelamente a esto, en el año 80, 81, 82, Frank Miller, el dibujante que está haciendo estas páginas que estáis viendo ahora mismo, resulta que dentro de su época de la Devil, introdujo una historia llena de ninjas, con Electra, con el clan de la mano, con influencias japonesas, influencias del manga y demás, y fue muy exitoso. En esta época Frank Miller era jovencísimo, un autor joven y pujante, ¿no? Y con su estilo de dibujo y todas esas historias así, su amor por esa imaginería japonesa y demás, pues digamos que aquello llamó la atención poderosamente de Chris Clermont, que dijo puedo apropiarme de estas nuevas ideas y puedo apropiarme también de esta energía y esta gracia que tiene este nuevo autor y podemos hacer una obra conjunta, que al parecer, según cuentan, pues Frank Miller no quería hacer. Por lo visto Chris Clermont le ofreció a Frank Miller a hacer el cómic y Frank Miller dijo que es que no tenía ningún interés en el personaje de Lobezno, porque Lobezno en esa época se había vendido mucho como una especie de psicópata en el fondo, era una especie como de loco, ultraviolento, que en cuanto tenía la oportunidad sacaba las garras, no sé si sacará las garras por aquí en algún momento, y ya está. Estaba ahí, discutía mucho con Ciclo B, estaba todo el rato metido en broncas, perdía el control, mataba a gente, pero eso era un poco el rol que tenía dentro de la patrulla X, Wolverine. Entonces, digamos que tuvieron que tener una larga conversación y finalmente Clermont convenció a Frank Miller de alguna manera de que el personaje podía funcionar como una especie de samurai o de ronin. Y ahí es donde más o menos fue como que sí, que sí, que podemos llevarle a Japón, podemos introducir todas estas influencias que tú has estado enseñando dentro de tu colección de Art Devil, y podemos hacer una especie como de mezclizo y convertir al personaje en algo más de lo que ha sido hasta ahora. Y también demostrar que puede funcionar en una aventura individual. Esta es la primera historia individual protagonizada por Lobezno. Digamos que esta fue la prueba de fuego de que el personaje podía funcionar independientemente de un grupo. Es decir, es una historia importante, es una historia muy importante. Vale, y a partir de aquí es cuando ya se ponen a trabajar Frank Miller y Clermont. Y la verdad es que la fusión es increíble. Para mí no es un cómic que yo diga, a ver, si me tengo que poner a decir obras capitales, por así decirlo, de Frank Miller, de las obras más importantes, las obras más influyentes, representativas, yo no pondría este cómic nunca. Para mí no estaría en el top ni de coña. Pero dentro de lo que es la jerarquía de los cómics Marvel de la época, dentro de lo que es esa progresión que estaban llevando los cómics hacia personajes más realistas, hacia personajes más... Siempre digo este término de urbanos, ¿no? El famoso Grim and Gritty americano y demás. Este es un cómic que tiene un sitio, por lo que decía, porque es el que demuestra que diferentes fórmulas pueden funcionar. Por una parte el mundo de color, por así decirlo, de la Patrulla X, por otra parte el personaje de Logan como un personaje más mundano, por otro lado la narrativa oriental, digamos que también ese ritmo así como más tirando aventuras que tiene la colección de Lobezno, digamos que prueba, es un cómic que sirvió para probar que este nicho, por así decirlo, de historias, que no son historias del todo super heroicas, podían funcionar. Y a partir de aquí, pues lógicamente, Lobezno tuvo, si mal no recuerdo, otra miniserie dibujada por John Bustema, yo creo, una historia corta o algo así, y ya directamente empezaron con la primera época de Lobezno, la serie regular, guionizada por Clermont en el principio y dibujada por John Bustema, una época maravillosa. Pero esa será otra historia, que ya hicimos un vídeo, por cierto, en este canal, el primero que haremos de esta serie, supongo que habrá más, pero bueno, si no lo habéis visto, os pongo aquí arriba el enlace para que lo veáis, el Lobezno de John Bustema, maravilloso, maravilloso, que de hecho haré más vídeos. Nos centramos en este tomo, venga, dejo ya de tanto contextualizar. Vale, fijaos en las viñetas, antes de nada, fijaos en las viñetas de estas dos páginas. Estáis viendo cómo utiliza Frank Miller las viñetas alargadas, cómo diagrama la página de tal manera que cada viñeta narra una acción determinada para crear una secuencia con un ritmo muy concreto. Y es un ritmo, sobre todo, muy influido por el cómic manga, ¿no? Esto es algo que en la época era una rareza absoluta. Voy a intentar acercar un poco para que veáis. Si os fijáis, Frank Miller, en sí mismo, como dibujante de superhéroes, no años más tarde. Años más tarde dibujaría Sin City, por ejemplo, este tipo de obras suyas más de autor, y ya podemos decir que tenía un estilo más... suyo, por así decirlo. Pero aquí, como dibujante de superhéroes, no es exactamente un buen dibujante. O sea, vosotros fijaos en... No sé, en las anatomías, en el movimiento, en las expresiones faciales, en los ojos, en el nivel de detalle... No es el tipo de dibujante que vosotros diríais ¡Buah! Este tío es increíble. No es John Bustema, no es John Byrne, no es uno de los grandes de esta época de principios de los 80, finales de los 70, ¿no? Sin embargo, aunque él no sea un gran dibujante en el sentido de los detalles, en el sentido de las anatomías, su manera de diseñar la página para que ésta... ¿Veis? Para que ésta se pliegue a la narración, sí que es innovadora y que sí que es absolutamente distinta, totalmente diferenciadora. A nivel de narración, lo que es ritmo y narración, Frank Miller aquí ya estaba en su época de Daredevil y era un maestro. Un maestro. Para mí, el mejor de Marvel. Y podríamos discutir muy seriamente si no al mejor que ha tenido Marvel nunca. A nivel de lo que es planificación de página y a nivel de lo que es ritmo de narración, ¿eh? Fijaos a veces cómo juega con el blanco, cómo utiliza las viñetas así como para que narren secuencias, en este caso de un zoom, que se ve claramente cómo este hombre le va a rematar después de una pelea con un golpe que le va a dejar inconsciente. Y fijaos cómo, por ejemplo, el personaje despierta, ¿no? De pronto en esta Tokio llena de luces y de neones. Aquí nos encontramos algunas características gráficas que después nos encontraríamos en otras obras más maduras, como Ronin, por ejemplo. Ronin, una vez más. Si no habéis visto el vídeo, que lo tenemos hecho en el canal, os pongo aquí arriba el enlace para que lo veáis. Un cómic bestial. Un cómic que toma todas las influencias que ya estaba aquí mostrando, digamos, y las eleva a un nivel casi casi de locos. De locos. Lo lleva a un nivel mucho más adulto, mucho más violento y mucho más avanzado. Pero aquí seguimos un poco en lo que es Marvel, ¿no? Aquí la gracia que tiene, un poco ya por continuar, también es el tema de cómo Chris Clermont se adapta. Chris Clermont como guionista es conocido sobre todo, vamos, pero sobre todo con una diferencia bestial, ¿no? Por su trabajo con las colecciones de mutantes, especialmente la Patrulla X. Se considera Chris Clermont el gran guionista de los X-Men de la historia, ¿no? Y una de esas características es que es... A ver, vamos a decirlo bien. No es exactamente un guionista de acción. No es exactamente un guionista de aventuras. Lo hace bien. Pero su punto fuerte es ser capaz de enlazar relaciones personales, es decir, culebrón, para entendernos, de ser capaz de crear un culebrón al mismo tiempo que narra acciones. Y eso es algo que lo hace muchas veces dejando hilos sueltos. O sea, es un tío que igual presenta un personaje, da a entender que ha habido un pasado con ese personaje y él continúa la acción. Y ya rescatará el hilo suelto en un futuro, ¿no? Es algo que lo hace muy bien, aparte de su manera de trabajar los diálogos, que siempre han sido muy espontáneos. Los personajes hablan con una voz propia. Aquí se juega muy bien con las partes estas traducidas, que se supone que están hablando en japonés y demás. Digamos que se mezcla muy bien, curiosamente, el estilo de Clermont, que es un estilo que no se parece en nada al de Frank Miller como guionista, se mezcla muy, muy bien con cómo narra Miller. Fijaos aquí, esta viñeta podremos sustituir perfectamente a lo vez no por Daredevil y sería una viñeta del cómic de Daredevil, perfectamente. Pero, sin embargo, al estar acompañado con los guiones y con el estilo de personajes que maneja Clermont, pasa de ser un cómico oscuro, urbano, con toques así de ninjas y demás, a tener un punto así como más tirando aventuras. Eso es una cosa que no creo que se haya dado muchas más veces en la historia. Además, como dibujante, Frank Miller tampoco trabajó mucho más con otras estrellas, digamos. A partir de aquí, él ya se convirtió más en un guionista, de hecho. Su parte ya era más escribir el historias para que otros, como, no sé, David Mazzucchelli o gente grande de la historia o Sinkevich o gente así, le diesen imágenes a sus historias, ¿no? Estoy hablando mucho en este vídeo, ¿eh? Vale, seguimos viendo aquí viñetas de narración. Os estoy intentando no contar lo que sucede en el cómic porque realmente sería spoiler y sería machacaros. Os estoy, digamos, diciendo por qué es interesante, ¿vale? Una de las cosas que hace que el estilo de Frank Miller sea único, fijaos en esta viñeta, la cantidad de cosas que dice. La perspectiva no es del todo correcta, el estilo no es especialmente detallista, pero fijaos la viñeta, como tiene esta forma, como de edificio, como de piso, de rascacielos, y entendemos que estos márgenes que están alrededor son las ventanas que dan esa vista a los edificios y a las luces, y entendemos también esta sala donde el héroe está tumbado, no es el tipo de viñeta que solemos encontrar en un cómic, mucho menos en esta época. Son como unas viñetas muy... casi, casi, diría que se acercan mucho a los storyboards de cómic o algo así. Es un estilo de narración que está claro que debe muchísimo del cine. No sé si habéis visto la película Yakuza, que por cierto, no me acuerdo quién la dirige, sale Michael Caine. Buenísima, si no la habéis visto, os la recomiendo ya. Apuntadla y os la veis en cuanto tengáis la oportunidad. Es una peli ya vintage, setentera, si mal no recuerdo, pero muy buena, muy buena película. Muy buena, muy buena. Y aquí seguimos con estas páginas que se cuentan solas, ¿verdad? Con estas viñetas es un placer, sobre todo, porque en esta época Marvel nos acostumbraba a páginas muy cuadriculadas, ¿no? Con sus clásicos 2-2-2-2, con sus clásicas viñetas supercuadradas, encajadísimas para que la lectura fuese clara. Y aquí encontrarnos este ritmo, digamos, en el cual la viñeta se adapta a lo que se quiere contar, pues es un placer, es un placer, porque es que la acción se narra de una manera superfluida, superdinámica, y nos lleva a diferentes escenas de una manera única, una manera totalmente única. Además, claro, nos llevan por diferentes iconos de la cultura japonesa, interpretan de una manera muy oportuna y oportunista a diferentes cosas tradicionales, ¿no? Con el tema de las espadas ninja, los samuráis, el honor, el concepto de los duelos, todo este rollo que está también de película de samuráis de la época, así en plan tirando a espectacular. Eso, así, viñetas, muchas viñetas alargadas, que son estas que también nos sirven para contar estas acciones de esta manera, no sé si decir pausada o panorámica o qué, pero es como un tipo de narración que es que es un placer, que es que es un placer porque no te está costando nada de esfuerzo comprender lo que está sucediendo y lo estás entendiendo de una manera totalmente cinemática. Lo vendo, como veréis aquí, pues funciona perfectamente. En ningún momento parece un loco sanguinario, como os decía antes, que era un poco la imagen que se había vendido, sino que incluso parece aquí una especie como de guerrero de artes marciales, ¿no? Si nos fijamos, la acción, que esa es otra cosa, que es muy típica de Frank Miller, la acción está totalmente coreografiada, casi casi como si fuese una película, cada acción se encadena con la siguiente prácticamente generando planos y generando movimientos que siempre culminan en algo, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos encontramos que estas viñetas que tienen toda esta lucha finalmente culminan en un stop, que es cuando Logan se ha cargado a sus rivales y Mariko aquí, pues es testigo, ¿no? de su salvajismo o es testigo de su capacidad pues para matar, que siempre se ha dicho eso, ¿no? de soy Logan, soy Wolverine, soy el mejor en lo que hago y lo que hago es matar. Pues aquí Mariko es consciente de la naturaleza de este ser y se horroriza, se horroriza porque ha sido testigo de su capacidad. Y bueno, aquí vemos una pelea de barco con un guerrero de sumo, muy interesante. Fijaos cómo levanta al guerrero de sumo y le tira por la ventana. Una vez más volvemos a encontrarnos con estos carteles de fondo que en realidad, si nos fijamos, la viñeta es, no voy a decir pobre, pero se voy a decir así como muy esencial y sin embargo se nos está contando perfecto. Se nos está contando perfecto. No ha dibujado los edificios del fondo, no la ha llenado todo de lucecitas, ni detalles, ni hay... La acera no está del todo dibujada, no hay... Faltan detalles por todas partes, pero la viñeta es perfecta, la viñeta se entiende. Y eso es algo que... Buah, esta es clasiquísima esta página. Eso es algo que es meritorio, es totalmente mérito de Frank Miller, su capacidad de planificación y su gusto también, ¿no? A la hora de... A la hora de entender cómo hacer una página. Además hay que tomar en cuenta que en este caso, la tinta no es su habitual Klaus Hanson, para los que no estéis muy puestos, Frank Miller en su época dorada de Red Devil, digamos que su entintador era Klaus Hanson. Pero prácticamente Klaus Hanson, a esas alturas de la película, terminaba sus dibujos. O sea, dibujaban prácticamente al 50%. Y en el color sí que nos encontramos a Lynn Barley como colorista, sería la palabra. Pero vamos, lo que quiero decir con todo esto es que realmente Frank Miller no estaba trabajando con su equipo creativo habitual. Y sin embargo, se apodera de la parte gráfica y deja bien claro quién es el que manda, ¿no? En esto. Se nota mucho también, pues eso, que Clermont cuando se aproximó a él, no solamente contaba con él como dibujante, sino que contaba con él como un tipo que estaba demostrando en esa época ya que era un guionista tan bueno como él. De hecho, Frank Miller es mejor guionista. A día de hoy ya podemos decir que Frank Miller es mejor que Clermont. Pero en esa época era un jovencito, así que tampoco podíamos aventurarnos tanto. Bueno, no me voy tampoco a extender mucho más porque el vídeo se nos está yendo de madre. Pero lo que os digo, si os está gustando el tema este de los samuráis y el tema de los ninjas y estas cuestiones casi casi de espionaje, de luchas, de honor, de persecuciones, investigaciones, intrigas y demás, pegadle una oportunidad, pegadle un ojo al cómic porque es una muy buena pieza de lo que eran los cómics buenos de Marvel de estos principios de los 80. Marvel publicó muy buenos cómics en esta década pero también es verdad que depende del día que tengas pues hay unas ciertas concesiones a la comercialidad y hacer que los cómics sean muy... ¿Cómo decirlo? Tío, ochenteros. Es la palabra, riganianos. Casi casi me atrevo a decir. O sea, los cómics de Marvel de esa época son muy family friendly para entendernos. Esa sería un poco la palabra, ¿no? A pesar de que son muy buenos y muy divertidos. Este cómic, digamos que se toma algunas licencias y presenta un tipo de historia distinto. O sea, sigue siendo un cómic de Marvel de los 80 pero eleva el nivel de narración y el nivel de gusto por los personajes un poquito más. Y eso hace que sea una historia bastante especial. Bastante, bastante especial. No es una historia alternativa, de lo que no es una historia de hecho que marca claramente cuál va a ser su canon y está muy bien. Y es que lo dibuja Frank Miller. Pues, ¿qué queréis? Pues, ¿qué más necesitáis para que os convenza de que tenéis que leer este cómic? Ya os digo, muy importante sobre todo porque demostró que el personaje funcionaba, demostró que este tipo de historia funcionaba y de aquí adelante tanto Marvel como DC como otras editoriales empezaron a lanzar este tipo de historias vamos, pero en cantidades industriales. Daredevil hay que tomar en cuenta que era un cómic con muy buenas críticas y muy bien aceptado pero ni de coña se acercaba a los niveles de popularidad que tenía una colección de mutantes y mucho menos este personaje que era uno de los más populares. Entonces, esto lo que hizo fue traer estos estilos de narración al mainstream y a partir de aquí ya al infinito y más allá. Mirad qué páginas de narración. Mirad qué páginas de pura pelea, de coreografía pura y dura, peleas con espadas, el ritmo solemne perfectamente marcado, excelente, 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 excelente. Además, la influencia del manga aquí está entendida de una manera magnífica. O sea, no parece un manga pero se entiende que las viñetas están planificadas prácticamente como uno. Este uso de las viñetas alargadas y tal, aquí vamos, una delicia, una delicia Frank Miller narrando aquí. Y nada, espero que os haya gustado el cómic, espero que os animéis a leerlo. Si no lo habéis leído, si lo habéis leído, pues espero que hayáis disfrutado releyéndolo un poquito conmigo y continuamos en un futuro. Si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado cosas, cualquier comentario que se os ocurra, ponédmelo en comentarios y seguimos ahí conversando un poquillo y seguimos en un futuro con más cómics que espero que sean tan buenos como este. Amigos, pasadlo bien, nos vemos, un abrazo. ¡Gracias!